hola hola mi gente bonita que más que me cuentan cómo va todo quiero que en esta oportunidad me acompañen a ver este vídeo que tiene como título juan cortina el robin hood mexicano así que como siempre colóquense cómodos y en su apoyo al vídeo original acá como siempre también les dejaré en la descripción el link para que vayan y en su like por esos lados al igual que lo dejen por acá amigos no les cuesta nada y si me ayudan un montón ya saben es el like suscribanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales sin más escuchemos a ver estoy curiosa por ver de qué se trata esto así que hagámosle no fuimos bienvenido al canal de yo lo que mostré vídeos de temas de interés general se dice que una manera de tratar de entender la historia de un pueblo es haciendo un análisis de sus héroes y sus villanos la historia se inscribió ampliando la tinta de la victoria y por ello los vencedores terminan entregándonos la versión de los hechos más convenientes sus propósitos en méxico se eleva casi un nivel de santidad a sus héroes al grado de hacerlos libres de mancha estoicos e incapaces de cualquier debilidad parece que olvidamos que los personajes históricos fueron en su momento personas de carne y hueso y como tales tuvieron seguramente dudas debilidades y miedos en 1848 cuando méxico fue despojado por eeuu de sus territorios del norte surgió un personaje mexicano inteligente y rebelde que fue el símbolo de la resistencia ante el invasor estadounidense luchando por la dignidad que hoy en día parece ya no existir este fue juan epomuceno cortina a quien las autoridades estadounidenses siguen llamando bandido o criminal y que el pueblo mexicano lo consideró en su tiempo un héroe por este motivo yolo camotes les presenta el día de hoy juan cortina el robin hood mexicano igual que cortina aparecieron decenas de personajes en california y nuevo méxico así como texas alrededor de ellos se forjó un halo una leyenda revestida de misterio romanticismo y que fue de boca en boca todos eran hombres jóvenes atractivos y sobre todo valientes antes de tener que enfrentarse a las autoridades estadounidenses ellos eran personas pacíficas que vivían en armonía con su familia y su comunidad casi todos se vieron empujados a la vida fuera de la ley por situaciones semejantes entre las que destacaban la urgencia de disparar a un sheriff a un policía cuando maltrataba algún miembro de su familia o a sí mismo o la necesidad de defender su rancho o sus parcelas cuando eran invadidas por los anglos que llegaron a los territorios que han sido mexicanos para apoderarse de enormes extensiones agrícolas cuando los periódicos mostraban simpatía hacia estos hombres publicaban historias fantásticas de aventuras y de escapatorias realizadas por ellos que nos repudiaban les atribuían cuanto crimen era cometido en esas regiones y les presentaban como inadaptados dispuestos a matar en cualquier circunstancia estos personajes eran protegidos por sus comunidades por lo cual las autoridades prometían cuantiosas recompensas a quienes los capturaran con la esperanza de que pudieran ser víctimas de algún cazar recompensas siempre eran perseguidos por numerosos destacamientos de rangers y con la esperanza de encontrarlos solos o con la desventaja numérica recorrían los nuevos territorios estadounidenses Juan Epomuceno Cortina, de quien hablamos en esta ocasión, cumplió con todas las características señaladas en los rebeldes pero ofrece dos condiciones adicionales, era un hombre muy rico y su lucha era esencialmente política Juan Epomuceno Cortina, o también apodado El Chino, nació en Camargo, Tamaulipas, en el año de 1824 tres años después de que México había logrado su independencia de España era miembro de una familia acomodada en la zona fronteriza de Río Grande y Nueces sus abuelos fueron los primeros colonizadores de esa región eran dueños de grandes extensiones de tierra cultivable y tenían enormes cantidades de ganado vale la pena señalar que en esas regiones se originaron los vaqueros antecesorios de los conocidos cowboys pero aunque Juan Cortina pertenecía a la alta sociedad debió enfrentarse a las nuevas autoridades para defender sus propiedades esta situación le generó naturalmente amistades y enfrentamientos con cierto número de nuevos colonizadores que pretendían apoderarse de sus tierras en 1847 a los 23 años de edad se entregó al ejército del general Mariano Orista quien llegó a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para enfrentar la avanzada del general estadounidense Zachary Taylor, que se disponía a invadir territorio mexicano dando con ello inicio a la guerra México-Estadounidense Cortina organizó a los vaqueros que trabajaban para él y para otros ranchos vecinos quienes ingresaron a las filas del ejército mexicano al finalizar esa guerra hubo que trazar una nueva línea fronteriza lo que causó que las propiedades de la familia Cortina quedaran divididas entre los dos países gran parte del lado tejano y el resto en Tamaulipas entonces se dedicó a trabajar en su rancho de San José ubicado en la nueva población fronteriza del estado de Texas llamada Brownsville en donde logró desarrollar grandes cantidades de ganado a pesar de las constantes agresiones que sufrió por parte de quienes ambicionaban sus propiedades continuaba siendo un hombre económicamente poderoso sin embargo, en el aspecto político esto no era así pues aunque se permitía votar a los mexicanos que permanecieron del lado tejano se les negó cualquier posibilidad de ocupar algún puesto político o militar Juan Cortina no se conformó con tener una posición de segundo nivel y decidió ingresar al ejército mexicano en Tampico-Tamaulipas aunque siguió viajando continuamente a Brownsville para vigilar sus propios negocios en 1850 junto con un grupo de mexicanos de Texas le pidió al Congreso de los Estados Unidos la creación del territorio del Río Grande que se ubicara en la región sur de Nuevo México para formar ahí una república propia de los ahora méxico-estadounidenses por supuesto que su petición fue denegada en 1859 Cortina organizó un ejército cuyo objetivo era garantizar la igualdad de los mexicanos en Texas cuando llegaba a defender las propiedades de un mexicano el grito de batalla era ¡Muera los gringos! ¡Viva Cortina! todo comenzó el 13 de julio de 1859 frente a la plaza principal de Brownsville donde Cortina presenció una escena que le llevaría a lo que se le conoce el día de hoy como las guerras de Cortina el Marshal de Brownsville, Robert Shears arrestó a un anciano que solía ser un peón en el rancho de la madre Cortina se dice que el hombre estaba ebrio y que estaba causando un escándalo en la vía pública afuera de la cafetería en el centro de la plaza cabe señalar que Robert Shears estaba casado con una mujer mexicana y además tenía un hijo con ella por lo que su ofensa racista que surgió durante este incidente aún queda en el misterio Shears era conocido por ser una persona de muy mal humor y bastante grosero Cortina reconoció el peón de su madre y sin saber las circunstancias de lo que estaba sucediendo atravesó la plaza y le preguntó al Marshal ¿Por qué golpea usted a este hombre? el Marshal lo ignoró Cortina le pidió al Marshal que por favor dejara de golpearlo y que él se encargaría de ponerlo en paz y llevárselo el Marshal simplemente volteó y le dijo Wasini for you, you goddamn mexican o algo así como ¿A ti qué te importa, maldito mexicano? al responderle a este con un insulto Cortina sacó su pistola e hizo un disparo de advertencia al aire pero aún cuando no se detuvo entonces le disparó a Shears en el hombro el cual cayó herido pero no mortalmente Cortina montó su caballo llevándose al peón de ahí por supuesto que nadie siquiera hizo el intento de detenerlo y por el contrario se escuchó la aclamación y la garabía de los mexicanos mientras que los estadounidenses presenciaban con terror lo ocurrido el 16 de septiembre de ese mismo año Cortina celebraba la fiesta de independencia de México ahí surgió entre sus amigos la idea de enfrentar y acabar con los maltratos y asesinatos que los estadounidenses cometían con los mexicanos salieron del lugar y con pistola en mano llegaron a la cárcel en donde liberaron a los mexicanos que estaban presos el contingente que llegó se hizo en pocos minutos mucho más numeroso entonces se dirigieron a la oficina de Marshall Shears quien avisado de lo que estaba sucediendo había logrado ya huir el grupo encabezado por Cortina no asató casas particulares ni tiendas este tenía el suficiente dinero para armar a todo su ejército las armas con las que proveyó a su gente las compró un estadounidense que tenía una esposa mexicana y que era dueño de una tienda de armamentos a quien llegó a despertar esa misma noche dice una anécdota que cuando llegó a la tienda de esta persona la esposa del estadounidense comenzó a llorar desconsoladamente pensando que quizás asesinarían a su esposo a lo que Cortina le dijo no llores esta no es la noche para que se derramen las lágrimas mexicanas cuando su esposo salió Cortina le compró todo el armamento que ahí tenía al llegar a una patrulla estadounidense procedente del poblado vecino la banda de mexicanos se dispersó y huyó a Matamoros pero poco después regresaron a Brownsville y tomaron posesión de la oficina del Marshall Shears en donde Cortina hizo hondear permanentemente una bandera mexicana a pesar de las súplicas que sus amigos y su familia le hicieron para que desistiera de su plan no lograron convencerlo a los dos días de tener bajo su control la ciudad emitió una proclama en donde presentaba a todo el pueblo sus razones por las que se había levantado en armas y dice algo así no teman la gente ordenada y los ciudadanos honrados son inviolables para nosotros en sus personas e intereses nuestro objeto, como ustedes han visto ha sido castigar la villanía de nuestros enemigos que hasta ahora ha quedado impune estos han conspirado unos con otros y forman, por decirlo así una perfidiosa logia inquisitorial para perseguirnos y robarnos sin causa alguna y no otro crimen de nuestra parte que el de ser de origen mexicano considerando que somos indigentes sin duda de aquellos dones que ellos mismos no poseen mexicanos la paz sea con vosotros buenos pobladores del estado de Texas mírenlos como hermanos y ten en cuenta lo que el Espíritu Santo dice no serás amigo del apasionado ni te unirás al loco para que no aprendas su modo de vivir y escandalice tu alma además exigía que los estadounidenses que habían asesinado a mexicanos fueran castigados y a continuación presentó una larga lista de los nombres de los que habían sido muertos como solo el abuso físico del extrabajador lo que hizo que Cortina se revelara la raíz del problema se remonta al racismo de la discriminación que enfrentaron los mexicanos y los mexicoamericanos en la región y en particular como fueron engañados de la tierra que habían poseído durante siglos la mayor parte de la tierra a lo largo del río Bravo o río Grande como le llaman los estadounidenses desde el Aredo hasta el Golfo de México formaba parte de las concesiones de las tierras españolas dadas a los colonos originales cuando la frontera fue establecida por José de Escandón en el siglo XVIII el gobierno español quería que la gente colonizara y se estableciera en la zona y usara la tierra para la agricultura y para la crianza de animales Cortina provenía de una familia que recibió de España la concesión de la tierra del Espíritu Santo la concesión de tierra más grande del valle inferior del río Bravo cuando los estadounidenses se apropiaron de Texas el congreso de aquel país derogó esas concesiones lo que prácticamente fue un despojo de sus tierras que por siglos se las habían trabajado las cortes de aquel país favorecieron la invasión a la propiedad de los mexicanos que en muchos casos sufrieron despojos que les costaron las vidas después de su proclama llegó a Brasfield un pelotón del ejército de Estados Unidos proveniente de San Antonio, Texas y en un enfrentamiento capturaron a uno de los hombres de Cortina de nombre Tomás Cabrera que triste, que raya, que impotencia cuando el mexicano consideraba que había dado una demostración de fuerza y organización suficiente para lograr la igualdad de los mexicanos por los que había preparado su retirada a Matamoros pero ante tal acción decidió no abandonar a su suerte a su compañero y permaneció en Brasfield volvió a reunir a su gente y les pidió a las autoridades del lugar que liberaran a Cabrera o quemaría el poblado al principio el grupo de Cortina se componía de 1500 elementos contra 100 de los estadounidenses aunque estos fueron ayudados por un pelotón del ejército de Tamaulipas Cortina volvió a resultar vencedor y pidió la libertad de Cabrera a cambio de dejar libre la ciudad la respuesta del gobierno estadounidense fue colgar a Cabrera en una plaza pública de forma muy vistosa y ante la mirada congojada de toda la población aprovechando que para entonces ya habían llegado a Brasfield los temidos Rangers reforzados además por el grueso del ejército estadounidense entonces comenzó lo que se conoció como la guerra de Cortina contra un ejército estadounidense reforzado pero con el control de los mexicanos sobre la ciudad quienes combatían al grito de mueran los gringos viva la república mexicana Cortina emitió una segunda proclama en donde pedía que se cumpliera con lo pactado en el tratado de Guadalupe Hidalgo en donde se reconocían los derechos de los mexicanos hablaba en nombre de los sagrados derechos de nuestra preservación y terminaba diciendo estoy listo para ofrecerme yo mismo en sacrificio para que ustedes obtengan su felicidad y les aseguro que no tendrán nuestras tierras sino hasta que se las rieguen con su propia sangre Cortina y sus hombres compilaron una lista de personas que habían asesinado a tejanos y mexicanos pero que no se les había enjuiciado y fue por cada uno de ellos el control sobre toda la parte del río grande duró siete meses tiempo en el cual el ejército tejano continuó reforzándose Cortina estuvo a punto de ganarles la última batalla pero la superioridad numérica de aquellos se impuso entonces se refugió en Matamoros en donde era considerado como un verdadero héroe dos años después los reyes buscaban cualquier pretexto para atrapar al que llamaron el bandido rojo de la frontera norte invadieron suelo mexicano varias veces pero nunca pudieron capturarlo en 1861 durante la guerra civil de Estados Unidos Cortina se incorporó a la guerra como mercenario en contra de los estados confederados del sur pues se oponía a la esclavitud en cualquier lugar en donde se diera en 1864 cuando sucedió la invasión francesa contra México Cortina se sometió al imperio de Maximiliano lo cual causó desconcierto en el presidente Benito Juárez pues le había nombrado gobernador y comandante militar del estado de Tamaulipas sin embargo al siguiente año desertó y se declaró contra el imperio volviendo a ser aliado de Juárez logró reunir un gran ejército y enfrentó a las fuerzas intervencionistas que desembarcaron en el puerto de Tampico en estas batallas se distinguió por su valentía y conocimiento militar la actitud de los estadounidenses residentes en Texas hacia el cambio de manera radical cuando combatió contra los franceses debido a que Estados Unidos apoyaba a México Cortina fue considerado en el mismo Brownsville como un gran personaje llegando a ser el invitado especial el 4 de julio y recibiendo honores y distinciones de carácter oficial al mismo tiempo por acuerdo presidencial al batallón más grande del estado de Tamaulipas se denominó batallón Cortina a partir de ese entonces se le designó general de brigada y se unió al mando de su propio ejército al general en jefe de las fuerzas armadas de Juárez Mariano Orista ante la expulsión de los franceses permaneció en su estado natal hasta que en 1871 se pronunció contra el gobierno de Juárez como continuaría siendo un personaje respetado por una gran parte de la población mexicana comenzó a formar un ejército fuerte a ambos lados de la frontera por tal motivo y con el pretexto de culparlo por el delito de robo de ganado fue consignado a la Ciudad de México en el año de 1875 cuando era presidente Sebastián Lerdo de Tejada sucesor de Juárez ante tal acción la sociedad de trabajadores Miguel Hidalgo de San Antonio Texas inició una colecta para apoyar su defensa y ese cortina tenía un muy fuerte motivo apoyaba a un querido amigo que se había levantado contra el presidente Lerdo de Tejada y quien se había refugiado en Brownsville para reforzarse y desde ahí someter a todos los estados del norte de México era el futuro presidente de México que gobernaría los siguientes 33 años de su destino Porfirio Díaz después de ser liberado volvió a su estado en 1876 comenzó a formar una vez más un ejército de más de mil hombres según él mismo le confió a un amigo además le asegura que había sido difícil en ese mismo año cuando Díaz tomó el poder y por presiones del gobierno de los Estados Unidos Díaz lo mantuvo por muy poco tiempo en Tamaulipas y sin que ningún cargo aparente pesara sobre él lo confinó en una presión militar en la Ciudad de México de donde por ningún motivo podía salir Díaz conocía bien su inteligencia y su raigo en aquella zona a diferencia de Juárez y Lerdo de Tejada no quiso arriesgarse además una de las condiciones para que el gobierno de los Estados Unidos reconociera a Díaz era que arrestara a Cortina además la entrega de una suma de entre 50 mil y 200 mil dólares oro de aquellos tiempos que le ayudaron a tomar el poder permanecería bajo arresto hasta el año de 1890 ya había entrado el porfiriato Díaz seguro ya del poder y sin necesitar del apoyo del vecino del norte liberó a Cortina en 1890 regalándole una hacienda afuera de la Ciudad de México regresó a la frontera donde fue recibido y aclamado como un héroe después de esto regresó a su hacienda afuera de la Ciudad de México donde murió el 30 de octubre de 1894 a los 70 años de edad Juan Epomuceno Cortina el chino el bandido rojo de la frontera norte fue el primer bandido a quien se le compuso un corrido esa historia oral musicalizada que permitía mantener viva de forma oral las acciones de los que habían caído en gestos heroicas por la defensa de la patria y que hoy se ha deformado en la extracción de criminales conductas ilícitas asesinatos y la búsqueda del poder y el dinero por cualquier medio posible una estrofa del corrido de Juan Cortina reza así ese general Cortina es muy libre y soberano han subido sus honores porque salvó a un mexicano vive el general Cortina que de su prisión salió vino a ver a sus amigos que en Tamaulipas dejó los americanos hacían huelga borracheras en cantinas de gusto que había muerto ese general Cortina así mucho antes que Pancho Villa atacara a Columbus en represalia por haberle vendido balas de salva Cortina ocupó Brownsville en represalia los constantes abusos y vejaciones de que eran víctimas jornaleros y agricultores de la región gente pacífica que se resistió al expansionismo texano y que se quedó sin la protección de nadie después de que México fuera privado del más del 55% de su territorio en 1848 Cortina fue uno de los primeros defensores de los derechos de los hispanos y en este caso mexicanos en un territorio ya considerado extranjero el México de hoy le ha olvidado ni siquiera se le recuerda en Matamoros donde se distinguió por una férrea defensa del territorio nacional durante la invasión estadounidense quizá como siempre para no incomodar a nuestros vecinos del norte y aunque que sea por unos días las fuerzas de Cortina hicieron ondear con orgullo la bandera mexicana en territorio estadounidense en Tamaulipas existen monumentos a Zaragoza Benito Juárez Miguel Hidalgo e incluso otros incómodos para el régimen revolucionario como lo es Porfirio Díaz también podemos encontrarnos con estatuas homenajeando al ídolo de la música tropical Rigoto Bar mientras tanto las administraciones municipales y estatales se han dado la urgente tarea de pintar claro empleando con dinero del erario público los espacios de que éstas gobiernan con los colores de sus respectivos partidos ya sea azul o rojo tenemos incluso el caso que durante la entrega de obras en la ciudad de Reynosa en junio del año 2015 el gobernador y presidente municipal de aquel entonces ambos de afilación a cierto partido revolucionario inauguraron una calle honrando el nombre de Juan Repomuceno Guerra donde por cierto se encuentra una escuela preescolar y primaria si usted se pregunta ¿quién es este señor? pues es nada menos que el fundador del cartel del Golfo un sindicato criminal y organización de narcotraficantes en México causantes de las más de 186 mil muertes en México en la última década hasta el día de hoy el nombre de esa calle continúa ahí pero por ninguna parte se asoma la más mínima intención de reivindicar a este auténtico héroe defensor de los derechos de los hispanos y patriota popular mexicano preguntemos a cualquier joven estudiante los nombres de los protagonistas de la guerra México-Texana seguramente nos quedaremos esperando sentaditos una respuesta pero si le preguntamos los nombres de cualquier capo del narcotráfico o algún famoso de la farándula no se sorprendan cuando les den su nombre apellidos y en el caso de los capos de la droga hasta les tararían la letra de algún narcocorrido en el año de 1969 los creadores del internet intentaron enviar la palabra login pero su sistema falló pero así nació el internet con dos simples letras LO hoy internet alberga poco más de 4 mil 500 millones de páginas a finales de la década de los años 90 en el siglo pasado comenzó lo que podríamos llamar la era del conocimiento donde la humanidad está compartiendo lo que sabe lo que ha aprendido desde que se descubrió el fuego hasta el día de hoy donde podemos acceder a los últimos descubrimientos y novedades casi en el momento que son hechos algo que hasta hace tan solo un par de lustros era impensable pero en que empleamos este conocimiento con el advenimiento de internet los jóvenes en promedio pasan 56 horas por semana inmersos en las redes sociales y es cuando pregunto padre madre ¿cuánto tiempo pasan tus hijos viendo algo constructivo? te pregunto joven ¿cuánto tiempo dedicas a temas que expandan tus horizontes? hoy joven tienes en la palma de tus manos la oportunidad que ninguno de tus ancestros jamás la tuvo las antiguas civilizaciones solo soñaron con tener algo así y crearon dioses del conocimiento todo en Egipto Manjursi en China Atena en Grecia Minerva en Roma o que sacó para los aztecas por citar algunos hoy la humanidad por primera vez ha creado ese dios del conocimiento a través de internet donde puedes preguntarle lo que quieras donde puedes desentrañar los misterios más grandes existentes y donde puedes elevarte hasta los cielos no lo desperdicies crece elévate en todo México y el resto del mundo azotado por la violencia criminal es imperativo emprender un reencuentro de las nuevas generaciones con nuestros valores cívicos morales e históricos con aquellas personas que dieron sus vidas para que hoy nosotros fuéramos libres imaginemos ¿como hubiese hecho cortina si en su tiempo existiera internet? no lo sea ciencia cierta pero conociendo su forma de ser si puedo estar seguro de que no se hubiera quedado de brazos cruzados empleando 56 horas a la semana sin aprender algo de provecho ni esperando que los problemas de México lo resolviera un voto o un milagro de cielo reflexionemos a los pueblos se les conoce por sus héroes por sus villanos y por desgracia también hasta por los nombres con que bautizamos nuestras calles es verdad completamente cierto si te gustó este video te invitamos a suscribirte y creer esto bueno ahí lo tienen ustedes este es un video larguito debo decir y un video con mucha información wow yo lo comotes habla supremamente rápido pero al mismo tiempo te va mostrando las imágenes para que no se conecte con la historia pero indiscutiblemente si hay mucha mucha información así que traté de quedarme ahí como procesando todo lo que él decía y básicamente pues lo que nos estaba contando es que Juan Cortina un mexicano que vivía en Texas que tenía comodidades que tenía buen dinero heredado uno por su familia y dos por su trabajo en ganadería su buena posición económica pues justamente nace en estos tiempos donde hubo esta problemática por las tierras entre México y Estados Unidos donde Texas pasa a ser parte de Estados Unidos y donde él encontrándose allí en esta área pues le dicen no puedes tener voz ni voto porque si eres mexicano pues no vas a poder tener la oportunidad de tener un cargo a nivel político o militar o lo que fuera y él empieza a darse cuenta de todas las injusticias que hacían precisamente contra los mexicanos porque ya sabemos que por cuestiones de racismo eran tratados de otra manera pues por debajeados y más si Estados Unidos se había pues apoderado de estas zonas que antes le pertenecían a México entonces él empezar a empezar a darse cuenta de todas estas cosas pues decía no, no yo tengo que hacer algo por más privilegiado que yo esté y precisamente por eso al darse cuenta de que también corría riesgo sus pertenencias al fin y al cabo a pesar de que estuvieran entre comillas a salvo pues no se sabía qué podía suceder entonces uno por su orgullo mexicano dos por su propio bienestar económico y tres también por ese impetu esa alma inquieta rebelde de decir acá tengo que hacer algo se devuelve a México en donde decide tomar parte activa convirtiéndose en un general del ejército y haciendo ciertos movimientos inclusive metiéndose en problemas también por defender a mexicanos de este lado también de Estados Unidos que fue allí cuando nos contó la historia de que había matado a un estadounidense que tenía como en su poder o bajo su su mando en su trabajo a un mexicano y pues que justamente hubo toda esta confrontación y no sólo eso sino que él se va se moviliza con la ayuda de Tamaulipa dice él reúne su ejército de más de mil personas y pues moviliza para que bajo el mandato de bueno cuando se dio toda la revolución de Madero fue que lo nombraron ahí no recuerdo exactamente el nombre porque es difícil saber toda la historia y todos los tiempos yo sé que nos estaban explicando que esto se dio más o menos alrededor de los 1800 recuerden que justamente la independencia de México y de Colombia que se da en el mismo año pero en diferentes meses es en 1810 pues él hace este movimiento y convoca también esta gente se vuelve líder se vuelve general y moviliza a todas las personas pues para ayudar a que se diera la revolución mexicana también y que se independizaran de la corona española sin embargo también comentan que durante un año él como que tomó la decisión de unirse a la corona española pero después de un año yo creo que lo que él hizo fue acomodarse tomar información estrategias y todo esto para después decir bueno si estoy con obviamente los mexicanos y voy a pelear y a luchar también estaban ahí nombrando a Pancho Villa y como que hay que tratar de conectar todas las fechas y todos los sucesos pero lo importante lo que se quiere mostrar aquí es que fue un hombre muy habilidoso en todo el sentido de la palabra inquieto rebelde que literalmente se entregó para la lucha de la revolución mexicana para el bienestar de los hispanohablantes versus los estadounidenses también que estaban quitándole muchísimo muchísimas muchísimos privilegios a los mexicanos porque pues se robaron las tierras entonces es interesante es interesante ver todas las guerras insisto que ha tenido que pasar los mexicanos o sea contra todo el mundo porque ahí también nombraron la guerra que tuvieron contra los franceses todo el tema que pasó de los estadounidenses obviamente también todo lo que fueron conquistados nosotros al igual también en muchas partes toda Latinoamérica por los españoles o sea realmente si son muchas luchas muchísimas guerras que han tenido que sobreponerse y yo creo que justamente es por eso que el mexicano es tan aguerrido tan fuerte por todo ese sufrimiento por todo lo que le ha costado defender su bandera y mantenerla de pie es justamente por eso que son así de patriotas así que acá tenemos a Juan Cortina o el Robin Hood mexicano astuto que se salió con la suya aportó su grano de arena para la libertad de los mexicanos al fin y al cabo por donde lo queramos ver es así así que bueno mis queridos muy interesante esta historia humildemente trato de conectar cositas no soy historiadora ni soy perfecta ni tal vez se me revuelva por aquí un nombre una fecha un evento pero estamos aquí para eso para aprender para tratar de conectar los hechos en todo el aspecto en todo el sentido de la palabra así que espero que a ustedes les haya gustado esta información y que se sientan muy orgullosos de este Robin Hood mexicano que se salió con la suya finalmente y que se convirtió en un líder que luchó por México y por los derechos de los mexicanos así que mis queridos recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales ha llegado la hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 ¡Gracias!